Hola a todos, estamos por celebrar el noveno congreso de la Asociación Latinoamericana de Población que tendrá por nombre los estudios de población y el desafío de la igualdad en América Latina y el Caribe con sede en Valparaíso Chile del 3 al 6 de noviembre del 2020. Para este congreso estaremos realizando diversas actividades académicas entre las que se encuentran la discusión de trabajos distribuidos en 15 ejes temáticos. ¿De qué se trata el eje temático 15 y las tres sesiones propuestas? El eje 15 es una propuesta de nuestra red de estudios de vulnerabilidad social, misma que de 2007 a la fecha se ha conformado por integrantes de distintos países como España, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México. Este nuevo eje se ha dividido en tres mesas temáticas. 1. La vulnerabilidad social y su abordaje teórico y epistémico. 2. Vulnerabilidades, desigualdades y pobrezas. 3. Estudios de la violencia, vulnerabilidad social y derechos humanos. ¿Cuál es la importancia del tema dentro de los estudios de población y qué tipo de investigaciones esperan para la sesión? Para la mesa de vulnerabilidad social y su abordaje teórico y epistémico, partimos de una evidente ausencia de definiciones concretas sobre el concepto de vulnerabilidad social y la necesidad emergente de resolver este vacío. Por ello, proponemos conocer posturas, definiciones y debates innovadores o de frontera con respecto a las formas de abordar el concepto para ir creciendo analítica y operativamente en ello. Redefinir el concepto mismo de vulnerabilidad social o caracterizarlo de una manera más fina sería una contribución relevante. Esta es la tarea a la que los invitamos. La mesa sobre vulnerabilidades, desigualdades y pobrezas se centra en la capacidad que tienen las personas, grupos y comunidades para superar situaciones difíciles, complicadas e imprevistas que alteran su ritmo normal de vida. En este sentido, uno de los elementos que se hace necesario analizar desde el enfoque de la vulnerabilidad social son los actores mismos con los cuales grupos y comunidades diseñan estrategias para enfrentar y afrontar esas situaciones. Este es el nodo principal de nuestra segunda mesa. En la mesa sobre estudios de la violencia, vulnerabilidad social y derechos humanos, desde una perspectiva latinoamericana, se parte de aceptar que nos encontramos en un momento de extrema inestabilidad política, caracterizada principalmente por la radicalización de todas las formas de violencias y violaciones de derechos humanos. Esta mesa busca dialogar las relaciones entre dinámicas de violencia y vulnerabilidad en los fenómenos poblacionales como la migración, la segregación espacial, el tráfico de drogas, la mortalidad violenta, los feminicidios, la violencia con base a género, los nuevos conflictos políticos y la violencia masiva. Las fechas importantes son Cualquier duda o consulta al respecto o para completar el formulario en línea, por favor contactarse con la secretaría a los siguientes correos. Estamos seguros que su respuesta a esta invitación, desde territorios y disciplinas diversas, será sumamente atractiva y enriquecerá el diálogo. Esperamos sus resúmenes cortos a la dirección marcada en la pantalla. Gracias por atender esta invitación, un fuerte abrazo y seguro nos veremos en Valparaíso.